Tres años, lo dice en FA, maestro. Escuchá, fueron tres años en FA y usted me entrega esto para el resto. Buenas noches. No me hablas, no es solo amigo, no me hablas, ni me has mirado. Fueron tres años mi vida, tres años viejos de tu corazón. Háblame, rompe silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento porque en su silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosa que tiene la vida? ¿Qué cosa tener que llorar? ¿Qué cosa que tiene el destino? ¿Qué único camino sufrir y llorar? Pero deja que beses tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque en su silencio ya me dice adiós. ¡Gracias! 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia